hola a todos amigos qué tal estáis bueno hoy ha sido un día muy intenso aquí en el laboratorio pero finalmente se acabó la jornada laboral hoy ha tocado análisis análisis de meteoritos que llegaron hace bueno hace poco tiempo al laboratorio para su certificación y demás y bueno ha sido un día bastante intenso bastante bastante bonito porque como ya saben trabajar con las piedras que caen del cielo es una auténtica maravilla bueno pues se acaba la jornada laboral de aquí así que vamos a aprovechar la tarde si les parece y me quieren acompañar hoy les voy a enseñar la necrópolis de Tenefe una necrópolis de los antiguos canarios situada en las inmediaciones del barrio de un pozo izquierdo aquí también en la isla de gran canaria así que bueno creo que puede ser una tarde interesante que podemos compartir juntos así que si les parece y si les gustaría visitar este lugar conmigo nos vamos bueno pues ya hemos llegado más o menos por aquí por las inmediaciones de la necrópolis canaria encontramos detrás de la de hecho de las instalaciones del centro internacional de windsurf aquí en pozo izquierdo hemos aparcado aquí arriba desde aquí tenemos una vista privilegiada en el centro del centro de windsurf allá al fondo pueden ver la montaña de harinaga el mar el día está espectacular es precioso me gusta venir estos días así por estos lugares porque de verdad de verdad es que es digno de disfrutar bueno nosotros vamos a atravesar un poco por aquí hasta un caminito que hay marcado aquí en él en el terreno que nos va a llevar directamente a la necrópolis así que bueno cuando estemos por allí les cuento más cosas y Desde tiempo inmemorial, los cementerios y las necrópolis son lugares no sólo de memoria y descanso, sino el testimonio de una cultura del pasado, guardiana de los secretos de la fe de sus antiguos moradores, de sus ritos y sus creencias. Son auténticos libros que guardan en cada piedra, en cada lápida, en cada sepultura, una historia preciosa y valiosa que nos revela esta maravillosa parte de la antropología humana. Este cementerio canario, datado de finales del siglo XII, se encuentra situado unos cientos de metros hacia el sur desde el núcleo poblacional de Pozo Izquierdo, en el sureste de Gran Canaria. Se trata del enclave de enterramiento de los antiguos canarios más cercano conocido al mar y es que apenas unas decenas de metros separan las olas de las mareas altas de los primeros túmulos funerarios. Hasta un total de 11 sepulturas conforman este pequeño cementerio donde los aborígenes canarios enterraron los restos mortales de sus seres queridos. En la cultura aborigen de los antiguos canarios, el enterramiento en cistas cavadas en el suelo y cubiertas posteriormente por grandes lajas de piedra y tierra, era la forma de sepultura habitual. En contadas ocasiones, el finado descansaría en ataúdes fabricados de madera de drago o palmera y en la mayoría de las veces sería directamente inhumado en la tierra, como es el caso de este lugar. Bueno, pues como les contaba anteriormente, es el pequeño cementerio, la pequeña necrópolis de San Quielo de Tenefe, donde 11 túmulos alargaron los cuerpos de parte de una comunidad de antiguos canarios que vivían en el lugar. Una necrópolis tranquila, un lugar de encuentro y de descanso, un lugar tan tranquilo como el propio mar que lo baña, donde todavía es posible ver el afloramiento de algunos, parte de algunos restos arqueológicos perdidos, como esos fragmentos de huesos humanos que quedaron esparcidos en la necrópolis. Un lugar para disfrutar. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!